Ayer, día 21, se depositaron en Correos las casi 14.000 cartas que van dirigidas a todos los afiliados del Partido Popular en Cantabria. En esas cartas van detalladas todas las fechas importantes de este periodo congresual, así como un escrito detallando todo el procedimiento y los formularios necesarios para inscribirse y presentarse a compromisario. Este Congreso tiene unas características novedosas, ya que nos regimos por los estatutos aprobados en el Congreso Nacional celebrado hace unos días en Madrid. Una de las novedades y primer paso que deben conocer todos los afiliados, cuyo censo se cerró con fecha 24 de noviembre del 2016, es que hay que preinscribirse para poder participar en este proceso, y ello antes del día 1 de marzo a las 14 horas. Quien opte a la presidencia del partido deberá presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora del Congreso antes de las 20 horas del 1 de marzo con el apoyo de al menos 90 afiliados. Si un precandidato el día 8 de marzo en esas votaciones obtuviese más del 50% de los votos válidos emitidos y con una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de los precandidatos, sería proclamado ante el Congreso candidato único a la presidencia del partido en Cantabria. Si no fuera así, serán proclamados los dos candidatos que más votos obtengan. Esta votación, como he dicho antes, junto a la elección de compromisarios se realizará el día 8 de marzo, de 5 de la tarde a 9, en 113 mesas electorales repartidas por todo Cantabria. Decirles que el lema del Congreso, como siempre, es muy similar al lema del Congreso Nacional. En este caso, el Congreso Nacional tenía el lema de España adelante y aquí lo que vamos a proponer es que sea Cantabria adelante.